Hola amigos, ¿cómo están? Espero muy bien. Yo soy Ada Marciot, ya saben. Y bueno, también saben que soy terapeuta y formadora espiritual. Y ahora pues estoy muy contenta porque estoy haciendo este video para poderles explicar cómo estamos evolucionando en Universo Holístico. Fíjense que ya tenemos una trayectoria de Universo Holístico desde el año 2002, que estamos trabajando ya para el público, y en el año 2005 formamos Universo Holístico como tal, se constituyó, y pues ya tenemos varios años. Ahora tenemos la oportunidad de que varios de nuestros alumnos que ya han sido formados con nosotros están abriendo sucursales en diferentes partes de la República Mexicana. Y estamos muy contentos. La primera fue la de Universo Holístico Hidalgo, que ya tiene cinco años. Estamos muy contentos por eso. Mandamos un saludo para allá. Y ahora también se están abriendo otras en Puebla, en Querétaro, en Morelos. Y entonces estamos contentos porque estamos pudiendo expander el trabajo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estos alumnos que ya tenemos formados, que tienen con los otros años de formación, de seguimiento, de trabajo personal, ahora están listos y preparados para poder enseñar nuestro primer curso de Cristales Atlantes Guardianes de la Tierra. Este curso, como saben, es un curso para iniciar meditación, es un curso que les ayuda para darse sanación, para dar sanación a otras personas, para sanar vidas pasadas. Es un curso que está creado para que empiecen desde cero. Y los que no empiezan desde cero también se encuentran con que la energía de los cristales es fabulosa, es muy aterrizada, es muy fácil poder crear esta energía o llamar esta energía alrededor de nosotros para limpiar situaciones de nosotros mismos, para limpiar espacios, para hacer cambios. Porque los cristales están a nivel etérico, entonces están prácticamente pegaditos a la 3D, a la materia física que conocemos. Entonces, ahora nuestros alumnos están ya listos para ir a enseñar a diferentes partes de la República y entonces así poder empezar a ampliar el radio de trabajo que podemos nosotros ofrecerles. Si bien los cursos se pueden tomar también por Skype, pues siempre es bonito tener a alguien en el lugar que te pueda dar el seguimiento, que te pueda estar dando la asistencia. Entonces, la intención de los maestros con esto es poder servirles más de mejor forma a todos ustedes. Ahora tenemos en especial Aidee Galloso, que está abriendo Universo Holístico Puebla y ahora va a empezar con sus talleres. Y entonces nosotros ya fuimos a dar algunos talleres allá y vamos a seguir yendo. Pero los invito, los invito mucho a que tomen este taller de Cristales Atlantes, Guardianes de la Tierra con ella. Aidee es una persona muy linda, de muy bellos sentimientos, muy profesional en lo que hace, muy aterrizada en la práctica. Me consta, llevo años de seguimiento con ella. Y estoy muy contenta, de verdad, muy contenta, porque sé que los alumnos que ella forme van a ser alumnos también con esta misma integridad espiritual. Así que los invito, amigos, a que aprovechen esta gran oportunidad y nosotros iremos a trabajar Orionis Fase 1 y Orionis Fase 2 el año que viene, ya que ustedes tengan esta práctica con cristales. Un abrazo y muchas bendiciones.